Café con leche ya va a empezar Para que ustedes puedan gozar Muy buenos días amigos Despacito a la mañana compartiendo ustedes y yo Ahora acabadito de levantar otra rica y sabrosa ¡Uuuuh! La cita del café con leche Pues si, está usted en sintonía con café con leche aquí en Caribe Visión Temprano en la mañana, los 7 días de la semana Compartiendo ustedes y yo con su artista favorito Recuerde que si usted quiere anunciarse en Instagram, familia Usted puede hacerlo llamando al 244-7358 Y vamos a ver que sorpresa tenemos acá en la mañana Hoy, hoy nuestro café con leche será una serenata en San Juan Para todos los puertorriqueños Con la famosa puertorriqueña maquillita de Ojo Y los tríos de Colombia Y va a haber mucha, o sea, va a haber mucha diversión Además de que los temas son temas que son pues vamos a poner de la época del ayer Nosotros lo estamos poniendo más con el sentimiento de nosotros como jóvenes Yo creo que es único y además de que tienen esa juventud y esas voces hermosas Tienen una química conmigo, hemos podido tener una química Y hacer este disco de serenata Que realmente parece como si hubiéramos vivido esa época No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionada contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Amor es el pan de la vida 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 Amor es el pan de la vida